Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la salida o en la entrada del paso Casablanca que cruza de Tamaulipas hacia Veracruz para la congregación en agua y voy a hacerles un recorrido aquí en la orilla de la avenida Monterrey y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes su barrio, su tierra espero y les guste el video, lo compartan con sus amigos, amistades y se suscriban a mi canal voy a hacer un acercamiento para acá, un giro más bien, voy a girar la cámara para mostrarles aquí alrededor vean ustedes, solamente Tampico SMO los mete en la intimidad de su tierra, de su barrio para que ustedes no lo extrañen bueno aquí vengo, a lo mejor ustedes son de este barrio, díganme en los comentarios si alguno de ustedes es de por aquí vivió por aquí o tiene familia, yo aquí se los muestro vean ustedes amigos, aquí vengo Tampico SMO, no se dejen confundir amigos este canal es de ustedes y para ustedes, para que ustedes se sientan cerca y aquí vengo, está súper fuerte el sol, pero que más da amigos, con que ustedes se sientan cerca, eso me hace sentir muy feliz yo soy feliz mostrándoles a todos ustedes su barrio, vean ustedes, aquí se los muestro bueno voy a recoger la imagen y mostrarles más, mucho más aquí se los muestro, vean, vean ustedes amigos bueno creo que me voy a pasar para este lado porque, no, ya se, había, había piedras y son, miren, vengo aquí en la avenida Monterrey y como pueden ver ustedes, aquí son este, pues las piedras están peligrosas para, para falsearse un tobillo o uno bueno aquí vengo, ven ustedes, por la avenida Monterrey en nuestro querido puerto de Tampico, Tampolipas y se los muestro a través de Tampico SMO el único canal el canal que es de todo todo aquel que no esté aquí en Tampico este canal los acerca y como les digo, y les he dicho muchas veces hasta el último rinconcito de nuestro querido barrio les mostraré y hasta ahorita, pues lo he cumplido vean ustedes, voy a girar la cámara para allá vean ustedes aquí vengo en la avenida Monterrey perdón espero y les guste el video amigos lo compartan con sus amigos, amistades aquí vengo, miren, vean a través de Tampico SMO miren, aquí me decían unas personas me decían que aquí era bueno, yo no lo conocí para qué les voy a mentir dicen que aquí estaba el parque de béisbol alijadores con mucha tradición dicen que aquí este cuando estaban jugando bueno, aquí donde les estoy mostrando vean donde les estoy mostrando dicen que aquí este cuando pasaba el el tren pasaba a medio campo y cuando el tren pasaba el partido de béisbol se detenía esperando a que el tren pasara este tren pues los llevaba hacia la hacia la Isleta Pérez iba hacia la Isleta Pérez entonces el tren se detenía digo el sí el partido de béisbol se detenía para que el tren pasara ya cuando pasaba el tren pues ya este empezaba se iniciaba otra vez el el béisbol béisbol, perdón sí, béisbol entonces pues mucha tradición aquí en Tampico mucha historia tiene nuestro querido puerto ahorita les hice un video amigos en la Isleta Pérez con mucha también otra zona industrial muy muy famosa con mucha tradición en nuestro querido puerto miren todo Tampico está remodelándose ven ustedes aquí estaba el el parque este que les digo todo esto era el parque no puedo no tengo acceso yo a está cerrado si no créanme lo que se los muestro pero miren aquí me encontré un agujerito y aquí se los voy a mostrar amigos este es el era el famoso parque de béisbol aquí me cuentan la historia miren todo esto todo esto que ven ustedes era el parque ven ustedes amigos aquí se los estoy mostrando y solamente les muestro porque en un agujerito miren pero este este era el parque alijadores donde dicen la cuenta la historia que aquí este pues era se detenía el partido cuando el tren cruzaba porque cruzaba medio a medio a medio a medio campo bueno voy a retirar la imagen amigos porque no no es muy cómodo mostrarles pero miren aquí está aquí se los muestro vean ustedes aquí miren lo que lo que tiene que andar haciendo Tampico SMO para que ustedes vean y pues lo que tengo que hacer me refiero yo porque si la gente me diera acceso para mostrarles completamente pues esto no pasaría me dice aquí me voy a aquí hay un señor que que a lo mejor sabe algo de historia de esto buenos días señor oiga es cierto me cuentan que aquí era el campo alijadores si no quiere decirles algo a nuestros queridos hermanos paisanos que están fuera de aquí bueno para empezar cuál es su nombre señor Juan Manuel Alcalá Zárate ok me dicen que si era me dice usted que si era el campo alijadores ahorita bueno eso ya les había dicho yo a mis suscriptores el tren cuando había juego lo paraban cuando había juego se paraba porque el tren iba a cruzar tengo razón ok bueno ok grandes historias de alijadores de Tampico nuestro querido puerto ok amigo muchísimas gracias por decirles a nuestros suscriptores bueno amigos aquí está un cuadro donde el señor me dice que aquí es cierto lo que yo les decía vean ustedes aquí se los muestro aquí está el tren no es mentira en dibujo pues que el tren cruzaba cuando venía el tren el juego se detenía porque no no este pues para que el tren pasara ya cuando el tren pasaba pues ya se reinauguraba el juego bueno aquí voy a hacerles un recorrido aquí en la zona esta como se llama esta zona es el callejón del cubrido callejón de que es el calle del mirón por la zona del mirón ah ok pero ok muchísimas gracias señor bueno amigos aquí les voy a mostrar este callejóncito que me dice el señor con mucha tradición aquí aquí se los muestro esto ya es como les digo miren esto ya se está remodelando aquí hay este pues mucho material donde están arreglando ya está toda esta zona y aquí se los muestro solamente Tampico SMO lo hace posible aquí ando en la barda en la barda esta que les digo del campo alijadores con mucha tradición esta es la barda miren del campo alijadores que historias nos nos tiene en nuestro querido puerto de Tampico y aquí vengo mostrándoles a todos ustedes para que se sientan cerca y no extrañen su barrio díganme en los comentarios si alguno de ustedes buenos días si alguno de ustedes es de por aquí o tiene familias aquí yo aquí se los muestro y aquí vengo compartan los videos amigos suscriptores bueno voy a voy a girar la cámara hacia este lado para que ustedes miren la barda aquí está la barda del campo alijadores no 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 que historias bueno aquí voy a este oh no 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 permítame tantito amigos me voy a regresar tantito aquí está una capilla que me que me pasé no se las presenté miren me voy a regresar poquito para acá para mostrarles esta iglesia esta capilla que está aquí nunca hago esto de regresarme pero este no no por enseñarles la barda no les enseñe la 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 iglesia esta aquí se los muestro díganme ustedes en los comentarios si alguno de ustedes vino aquí a misa yo aquí se los muestro miren aquí la tienen la capilla esta vean ustedes aquí la tienen amigos suscriptores la capilla esta desde arriba y se las muestro despacito para que la contemplen amigos se me había pasado mostrárselas pero aquí se las muestro vean ustedes aquí la tienen solamente Tampico SMO lo hace posible buenos días buenos días bueno amigos aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más de su querido barrio a través de Tampico SMO el único canal que los mete a la intimidad de su tierra de su barrio como les decía amigos díganme en los comentarios si alguno de ustedes vivió vive o tiene familia por aquí yo aquí se los muestro hasta el último rinconcito como les he dicho Tampico SMO les mostrará solamente Tampico SMO los mete realmente a la intimidad miren aquí está un parquecito aquí se los voy a mostrar miren todo está está chiquita la calle y todo eso la colonia pero miren está todo bien acomodadito tiene su parquecito buenos días miren aquí tiene su parquecito su plaza miren esta colonia yo realmente les voy a ser sincero nunca me había metido aquí pero ahorita lo descubrí y aquí se los estoy mostrando miren vean vean ustedes amigos no 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 pura historia de nuestro querido puerto de Tampico aquí está y aquí sigo por la barda bueno aquí se termina la barda miren del el campo alijadores del parque alijadores aquí se los aquí está miren aquí se termina la barda de la historia del parque alijadores bueno ustedes voy a hacer un acercamiento para allá para donde de donde entré al callejoncito yo aquí se los muestro vean ustedes amigos aquí lo tienen ahí lo tienen amigos voy a retirar la imagen y mostrarles más mucho más mucho más creo que hasta una águila anda por allí volando bueno voy a a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más como les digo amigos suscriptores compartan los videos es muy importante para mí para seguir yo haciendo más videos bueno a ver si todavía está bueno aquí les voy a mostrar miren este este es el donde venía el tren que cruzaba allí el parque alijadores y aquí bueno aquí ya quitaron las vías o las taparon pero parece que todavía guarda evidencias de lo que yo les estoy diciendo bueno aquí vengo como les digo este tren cruzaba por el parque alijadores y venía rumbo hacia la isleta pérez aquí empezaba la isleta pérez como pueden ver buenos días miren aquí están los edificios todavía de estos edificios de la isleta pérez aquí empezaba miren miren todo esto era una zona industrial y creo que ya quitaron las vías pero ahorita les voy a voy a ver si hay evidencias todavía aquí aquí donde voy caminando había unas vías que cruzaban como les digo por el parque alijadores se venían hacia acá hacia donde estaba la isleta pérez y aquí pasaba el tren buenos días bueno ustedes amigos suscriptores creo que ya no les voy a poder mostrar las famosas vías del tren ahorita voy a ver si está en mis manos mostrárselos se las voy a mostrar miren todo esto es la isleta pérez zona de la isleta pérez vean ustedes amigos suscriptores aquí se los muestro pura historia de nuestro querido puerto de Tampico y aquí vengo compartan los videos amigos suscriptores con sus amigos amistades suscríbanse los que no estén suscritos bueno ya no hay hermano ya quitaron las vías que estaban aquí ya quitaron las vías ¿verdad? las vías sí los rieles que estaban aquí ok bueno gracias bueno aquí vengo amigos creo que sí ya no hay están tapadas por el agua déjame ver no 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 ya no están amigos ya no se les pude mostrar las vías esas del tren que les platico que les cuento de la de la tradición esa que tenían que no ya no hay ya se definitivamente ya no hay vías ya no hay ya no hay amigos suscriptores ya no les pude mostrar más y ya las quitaron esto fue pura este ya quedaron en el olvido eso bueno como les digo ya estoy respetando todo esto porque pues ya ya vieron que ya quitaron las vías yo se las quería mostrar amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like activen la campanita para cuando yo suba un video le llegue la notificación hasta la próxima cuídense